Bueno pues y continuamos, siempre aquí en las caminatas ¿Qué pasó, Ingrid? Es que se parece, yo lo vi igual que el palo de marañón ¿Palo de marañón? Ah, pero es papaturro El papaturro es una frutancia ¿Una qué? No me acuerdo Una frutancia, gente Yo no me acuerdo cómo dice la canción El papaturro Ay, a mí también Ay, la pica el mamá Sí, déjame la cámara Para llevarme la chineada Para que no la piquen ya las hormigas Pues aquí, Laurito, ¿usted conoce por aquí? Yo no conozco ¿Por dónde está el camino para pasarlos al río? Así, así, así ¿Qué indicación? Así y para abajo ¿Cómo diera ella una dirección? Así, así ¿Cómo diera una dirección? Allí está el sacate podrido Donde es ser podrido Donde es ser podrido Yo creo que más perdido lo dejara Sí, yo creo yo ¿Cómo diera una dirección? Así es ser podrido Allá va a encontrar una quebradita Y allí quiebra Y allí quiebra hacia su izquierda Y va a llegar a un... A un río No me acuerdo ¿Qué hay ahí usted? Río Un cerco Se cruza Y agarra hacia su derecha Se pasa el río Y que guay Y que llega a la... A la queo Y que llega a la llave A la tienda Bueno, pues entonces vamos en busca de una tienda Para comprar allí jugos Para alimentarlo Costalito Para llenar el costalito Yo no sé por qué será, verdad que... Bueno, en mi caso yo padezco algo de hambre Pues creo que eso es natural Eso es natural ¿Sabes qué raro por qué padeces de hambre? No, hijo, pero aunque yo coma, digamos, ya... Al ratito Ajá, al ratito Siento que me da hambre Está acostumbrada a... A mascar algo A andar comiendo A mascar A mascar Ay, no, 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 no Uy ¿Qué fue eso? Pero como que... Como que un árbol le cayó algo así Como que cayó algo Pero ahí hay casa Mira, mira, mira No había casa No No, no vi Allá hay casa Y cuando pasamos no había casa ¿Quién dijo eso? Yo, es que no... Es que no la vio Es que de allá, de allá no se ve No se ve para este lado Ah, por eso Hay un muro Sí, cuelga los palos A mí Qué rápido Vieron esa casa Dijo la ingresa Sí, es que cuando veníamos aquí recto Ya sé cómo Yo tampoco no la había visto Bueno, esta es la quebrada Que dice Esteban Ajá Ay, sí Pasamos la quebrada Por eso le estaba diciendo Yo a la labra Y allí se quiebra a la izquierda Y yo que digo Pucha, ¿qué es esta perro? Aquí va vos Y allí Pum Quebrás a la izquierda Y allí se quiebra a la izquierda Y yo que yo quiebra Ay, este Esteban Quebrémoslo Vamos a quebrar la mano Sí, porque no quieres quebrarme Hay bastantes piedras aquí usted ¿Ah? Hay bastantes piedras Sí, hay un gran pedrero ¿Qué pasó? Hay unos muchachos que andan Hay unos muchachos que andan Unos chumpes Pendiendo chumpes Y gallinas ¿Y qué hagan? ¿De dos o dos cobras pones el chumpe? Cinco pesos Son bromas Sí No, es que Es que Es que por si ustedes no saben Pues ellos andan Recolectando animales Pollos La gente dona Dona Este Pollos Regalas Pollos para la iglesia Para la iglesia Y este Ya después se hacen los juegos Se hacen numeritos Y ahí va el nombre de la gallina Chumpes Patos O lo que sea Ay, que voy a comprar el número Y voy a ganar unas cinco gallinas Y Bueno, si usted tiene suerte Y va a comprar un número Que vale una cora Con una cora Se puede llevar un pollo Se puede llevar ese chumpe Mira, que grande Este chumpe Ya no, cuánto Ya que no todo tiene Es puro pato Tiene premio No, no todo Si tiene Bueno, si no es tan bueno Que digamos De la suerte Le puede salir un dulce A cora Le puede salir un dulce Una galleta O si no Maíz Frijoles Bombones Galletas Este Ellos andan Nos en casa Este Recolectando A ver Tiene una Vaya Ah ¿Quién les donan Pollos, patos O lo que sea Si, a lo que sea Menos gatos Y chuchos Llegan a la iglesia Porque son para la iglesia Llegan y los encías Hacen El juego Se llama El arca de nuez Ah Qué bonito No sabía Si, vieron qué bonito Pues si uno tiene suerte Pues claro Allí Con una cora Se lleva Se lleva Una gallina Es como una tipo rifa Ajá O Allí depende que usted tenga suerte Yo una vez Me fui Nunca había escuchado eso Que hicieran Yo una vez No sé A saber qué Quizás ese día Iba a caer Cayó un gran aguaje Por cierto En la noche Pero Me fui yo Y con un dólar Nomás Y compré El dólar De números Y en dos números Los dos números Primero que abrí Me salió un dulce En cada uno Vaya Dije yo ya La cantina No me saqué nada En los otros dos números Estaba un Una gallina Y un gallo Me salía Con un dólar Me llevé Pero también Ese día Cayó un gran aguaje En la noche ¿Y si hiciste crianza? ¿Ah? ¿Y si hiciste crianza Te lo comiste? No hombre Me los comí ¿Qué? 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 A mí me gustaba Cuando estaba más pequeño Ir a cortar De esas cositas Y Es la primera vez Que veo estos pasos Y dejarlas caer Que al tirarlas así Vuelan Ah ¿Pero cuando son secas? ¿Sí? ¿Cuándo están secas? Es que no es que se sepan Yo creo que no es Ah, aquí está uno ¿Cómo? No me acuerdo ¿Cómo es ella? Se tiran Hay una que no le hacen No, no Bien Es así Es que no es que vuelen No es que bailan así ¿Ves? Sí Ajá Ahí está Ahí Tirarlas te No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Ves? Ahí está Y ya Al tirar los de más alto Sí, se vienen Y se extienden Vaya te va Pero ahí la sigue Y te va Te van a subirte al palo Tal vez te caes Bueno, está peligroso Hay mucha brisa Sí, puede caer Bueno, pues nosotros Somos todo terreno Yo creo que me van a traer Y voy a terminar de conocer Casi todo Cuilapa Y más Allá de Cuilapa Sí Porque sí Aquel día Aquel día No Cuando vivimos No fuimos ahí Ay, no más No, que fuimos Fue otra comunidad Donde fuimos Ajá Pues aquí todavía Es Cuilapa Arriba Pues tiene lugares bonitos Por si pueden ver Hay lugares bonitos Aquí Bien limpio Bien limpio Vas a salir Limpio Vas a salir Más limpio Tu agua ¿Dónde se va a dañar? No Lo que pasa Es que Ya Se está secando La quebrada La quebrada No De la quebrada Hay haber nacimiento Donde nace el agua Allí está bonito Para venir Hacer una pilita Porque donde nace El agua Está bien limpita Y se puede tomar Y el agua El agua El agua De este De peña Si es rica Tomarlo No sé si usted Ya lo ha probado Ya tomamos Ya Es bien diferente Ve Ve Mire Ve Ay No se pivó Ya se besaban Beso 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 Donde le hace así Se acercan Y ya se besaban Con besos Ay Laurita Laurita Ya casi Se daban un besito Laurita Que te dé Te le ha acojido Ay Que te le ha acojido No Ay Lástima Que no vi Y no vimos Con Andrea Ay Que te di Como por estar Hablando De la peña Por estar Mirate un coco seco Pero no tiene manzana La labra Que le huele Ay ¿Quién sabe? No Está feo Está quebrado No sirve Ay Bien quebrado Por si no saben Una ardilla La comió Si sabemos Porque Si sabemos Porque aquella vez Hasta vimos Cuando estaba Rompiendo Una ardilla De veras Ay Que helada Este agua Ojalá Peces Agua Te van Veo usted No Está limpio Esos pocos Ya se quedaron ¿Cuál? Ay De veras ¿Por qué no los vamos a buscar? No andamos corvos Solamente con los dientes Lo abramos Ay las ardillas ¿Qué pasa pues Eric? Siempre no traes corvos Es que siempre No pido Ay no hombre corvos ¿A quién me quedas? Si hayan Pocheca Hay que buscar Porque tal vez hayamos uno Por ahí botado En el pottero Ya lo encontré Mira ¿Qué pasó a la aurita? ¿Qué pasó a la aurita? Nada Con ella dice Que no quiera Si hayan Yo le voy Sí ¿Me va a pasar el cerco? No la vaya Ay Ay Levántate Es que es así Mira Esteban Mira Esteban Como era No igual Suéltelo de ahí ¿Verdad? Verdad Va bien Vaya ¿Para quién le tiene miedo a las vacas? No Yo así como para eso No ¿No le tiene miedo? A todos Levantate Bien Si me da miedo Pero Cuando hay bastante Y se mira que están enojadas Si así se dan miedo Gracias No Esa animal no muerde No 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 Que no muerde No 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 Cornea Pues si muerde las hojas Las hojas Ay señor Ay señor Ay señor Oye este día Me la está pasando súper Súper Pues claro Pues claro Que como que no Pues Ya le daba en la boca Pues como que no Si se la está pasando Súper Ahí con Teban Como dijo En dióla la orguita Súper 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 No pero hágale así Con hueca Miren ya Este Lástima que no es tiempo Todavía no cae tan unos palos de izote Ay Si es bueno Venga Arroz frito El cojollo Ajá Ajá Sí Ya lo han probado Ya no ha probado usted el izote Los cojollos No No Los cojollos Viera que rico es eso No sabe marco Bien Bien Un poquito marquito Como las pacallas La flor de izote La flor de izote Si ya la ha comido Sí pero no me gusta No le gusta Y por qué No me gusta eso Ay A mí sí A mí A mí sí me gusta eso No es que la mano No quiere que le besemos No es que viene Cuando nos dicen que no las están yendo Pero las cámaras Siempre Es que estaban jugando Que se jalaban los brazos Y que ran Así Así Ajá Es que ella fue así Y yo la jalé Ay Y otra vuelta Es que eso Eso ya les está gustando Los hipotes Laurieta Pues sí Como casi la besas Y la Laurieta Que no quiere Que la besa No No pues sí Sí han habido besitos Pero solo en el cachete Sí En los cachetes Sí porque no somos No Vaya Ajá Solo nos andamos Como Reconociendo 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 Conociendo Pues usual Nomás Como te dice Reconociendo Que es quebrada Mira como baja el agua Ciflón Y allí hay Este Baras Para pasar Se puede pasar Se puede pasar allí Entonces vamos a ver por ahí Vamos Porque peligroso Lo podemos caer No puede pasar Ajá Sí se puede Pero peligroso Verdad Puede caer uno Patas arriba Patas arriba Patas abajo Me raspe Me raspe esto de aquí La nariz Sí es feo Porque me fui así Me fui así Mira Teban Como que La caída de la hoja Ajá Ajá Me raspe las manos Y me raspe la nariz Y la quijada Sí es rico Sí es rico Sí es rico Una vez yo me caí Le di cuenta a Teban Que me raspe la nariz Y me raspe la quijada Y las manos Porque me fui así Ay señorita Corriendo Corriendo Por andar de burro Niño inquieto Pero No Yo nunca me raspe la nariz Ay yo sí Y la mayoría de niños Sí Hay unas que sí Se raspan la nariz Para andar con los niños Para caminar Yo antes Las rodillas Las rodillas Me las pelaba Pero por andar Jugando chibola Cuando andábamos jugando Yo no levantaba No quedé arrastro Las llevaba ahí Y me las pelaba Aparte gente Porque hay tránsito Nosotros vamos al sentido contrario Salud pues Salud Salud Buenos días Ay señor Ay señor Y aquí Por aquí hay pasaderos Para las tiendas La palabra debe saber Sí Bueno pues entonces ya Como pudieron ver Amigos suscriptores Con ese casi Con ese casi Con ese casi Que al rato Que casi Al rato Y que rato Y que rato Casi se besaba Teban con la Laurita Por estar jugando Bueno pues entonces Allí con ese Que casi se besaban Pues los iremos Al próximo video Próximo